Muchas personas alrededor del mundo mueren por causas del corazón, porque el corazón ha fallado, porque está lesionado, porque tiene algún tipo de situación que ya no lo hace viable. Por eso escuchas que tiene que poner un marcapaso, que el corazón está cansado, porque le dio un infarto, etc. Bueno, la Universidad de Tel Aviv desarrolló un corazón 3D. En modelo del corazón propio de una persona, se puede obtener una réplica en 3D, de tal manera que pueda injertar, transplantar ese corazón y quitar el corazón dañado y poner un corazón sano, basado en el corazón de la persona que requiere esta cirugía. Sin lugar a dudas que este es uno de los avances extraordinarios en el mundo de la medicina y que en unos años será posible en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la tecnología 3D también está avanzando a pasos agigantados y todo esto, una vez más, se lo debemos al pueblo judío. Gracias a Dios por ellos, gracias a Dios porque, gracias al pueblo judío, se salvan millones de vidas. Que Dios te bendiga. Gracias a Dios.